Bienvenido y bienvenida a la unidad número 1 del curso Educación Expandida con Nuevos Medios. En este primer vídeo queríamos presentarte cuáles son los objetivos de esta primera unidad. Vamos a introduciros en el ambiente de la educación expandida. ¿Has oído antes hablar de este movimiento educativo? La finalidad principal de esta unidad es que empieces a manejar el concepto. El título de este MOOC hace referencia también a los nuevos medios, así que vamos a empezar por las herramientas. ¿Usas Twitter, Google, Facebook, Youtube? Estas van a ser nuestras herramientas de trabajo. Te vamos a contar cómo. Lo primero que necesitas es una cuenta de correo electrónico. Si es de Gmail mucho mejor porque automáticamente podrás usar sus servicios como Youtube y Drive, por ejemplo. Lo segundo que te proponemos es que abras un blog. Ese va a ser tu espacio de trabajo, tu porfolio a lo largo de todo el curso y además puedes hacerlo con cualquiera de las herramientas que haya a tu disposición de forma gratuita para abrir un blog. También vamos a tener un espacio de trabajo en redes. Procomún es el espacio público que ofrece el INTEF para compartir experiencias. En Twitter te animamos a que sigas y participes el debate social con el hashtag edu expandida. Ahí tendrás difusión a numerosas actividades del curso, a contenidos e información relevante, novedades, debates, etcétera. Y por último, para empezar a calentar nuestras herramientas te contamos que también tenemos un grupo en Facebook, un muro abierto a todas las personas participantes. No olvides solicitar acceso al mismo. Nos vemos en el siguiente vídeo.